A lo largo de las naciones, cada país tiene varias formas de hablar su propio idioma a través de distintos dialectos. Veamos cuál está considerado el peor acento que tiene cada país. En Reino Unido, según las encuestas entre la población nacional, el acento más feo del inglés en la nación es el Brahmi, que es el que hablan los habitantes de la ciudad de Birmingham. Se suele considerar casi por unanimidad que el acento que menos gusta en el país de México es el chilango, que es el de los ciudadanos de Ciudad de México. En Alemania se suele decir que el peor acento del alemán es el bávaro, entre otras cosas por su dificultad para comprenderlo. Para el país de España, se suele decir que el dialecto que menos gusta entre la población nacional es el acento murciano. En los Estados Unidos de América, según la mayoría, el acento estadounidense más feo es el de la ciudad de Boston. Para Argentina, hay ciertas opiniones que el que menos gusta entre la población nacional es el acento formoseño. En el país de Japón, la manera de hablar el japonés más fea, según la opinión mayoritaria, es la del dialecto Tohoku. Del país de Canadá, se suele decir que el lugar donde menos gusta el habla en el lugar es el francés del Quebec. En Colombia, hay varias opiniones que consideran el menos aprobado en la nación al tolimense. Entre los peores acentos que hay en Francia, entre otras cosas por su difícil comprensión, está el de Marsella. Para el país de Rumanía, según la opinión mayoritaria de la gente, el acento rumano más feo es el de la capital, Bucarest. Uno de los que tienen menos aprobación en el país de Ecuador es el de la variedad del español amazónico. Para China, según la opinión mayoritaria, el peor acento del chino que hay es el dialecto Wenzhounese, entre otros motivos por su complejidad de entenderlo. En el país de Serbia, la gente opina en su mayoría que el acento más feo de su idioma es el que lo hablan los de Belgrado. De Turquía, el acento que menos gusta a nivel nacional es el del Egeo. Para Brasil, según varias encuestas, dicen que el acento nacional menos aprobado es el Carioca. Sobre Perú, según algunas opiniones, el acento que menos gusta es el Amazónico. En la nación de Croacia, su acento más feo se considera el Chacabiano. Para el país de la India, por unanimidad, se elige como el peor al Canadá, típico del estado de Karnataka. En Italia, el acento menos aprobado, entre otras cosas, por ser más difícil de entender, por ser de origen albanés, es el Arberesche. ¡Gracias! Gracias por ver el video.